Un célebre matemático y cartógrafo de origen francés. Nació en 1494 en la región de Dauphiné, hijo de padres médicos. Fue un experto en el diseño de fortificaciones y tuvo varias colaboraciones en la ciudad de Milán. También fue autor de obras de aritmética y geometría, y de aspectos prácticos detallados sobre astronomía y nomónica. Pues bien, ahora veamos. El mapa al que quiero hacer alusión es uno del año 1531, donde aparece en el continente europeo, Asia, África, Sudamérica y algo realmente increíble. Nada más ni nada menos que el continente antártico. ¿Y qué hay con eso? Se preguntarán algunos. Pues verán, el problema que supone este mapa, es que la Antártida no fue descubierta sino hasta el siglo XIX. Y que su cartografía completa fue realizada solo a mediados del siglo XX. Otra cosa que asombra en extremo, es que en él se detalla una Antártida sin la cobertura de hielo. Y si en lugar de eso con tierra a la vista y ríos inclusive. Ha existido discusión sobre la eventual forma que debería haber tenido la Antártida en una época previa a su condición actual, y que presuntamente no correspondería con lo propuesto por Finaeus en su mapa. Pero a mí me parece que reparar esencialmente en eso es desviar la atención del punto principal en esta cuestión, cuál es que cómo es posible que este señor haya podido hacer un mapa de esta laia tres siglos antes de que la Antártida fuese descubierta. ¿Es que acaso Finaeus contaba con un rompehielos particular traído desde el futuro para cartografiar toda la Antártida tal y como lo hizo? Jeje. Pues no, claramente no existe ninguna posibilidad de que él ni nadie en esa época lo pudiera hacer. La tesis más obvia, por tanto, es que este mapa se haya basado en información obtenida por una civilización avanzada en épocas remotas, y que lo que hizo Finaeus fue sólo copiarlo de alguna fuente concreta hasta ahora desconocida. Uno de los defensores de esta tesis es Charles Hutchins Hablu, un profesor universitario con maestría en Historia Medieval y Moderna en Harvard Hablu, insistiendo en la validez total del mapa de Finaeus así como de sus fuentes más que antiquísimas, y a fin de contar con una opinión experta adicional, se puso en contacto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1960. En 1961, recibió una respuesta por parte de la sección de cartografía del Escuadrón de Reconocimiento Técnico Octavo. Transcribiré la respuesta lo más textual posible. Dice así. Que estos mapas fueron compilados a partir de mapas precisos de la fuente original, con independencia de las fechas. El siguiente es un breve resumen de los hallazgos. Es nuestra opinión que la precisión de las características cartográficas que se muestran en el mapa de Oronteus Phinaeus de 1531 sugiere, sin lugar a dudas, que fue compilada de mapas de fuentes precisas de la Antártida, pero en este caso de todo el continente. Un examen detallado ha demostrado que los mapas originales de origen deben haber sido compilados en un momento en que la masa de tierra y vías navegables interiores del continente estaban relativamente libres de hielo. Esta conclusión se ve apoyada por una comparación del mapa de Oronteus Phinaeus con los resultados obtenidos por los equipos del Año Geofísico Internacional en sus mediciones de la topografía subglacial. La comparación también sugiere que los mapas fuente originales, compilados en la remota antigüedad, se prepararon en una época en que la Antártida estaba presumiblemente libre de hielo. La proyección cordiforme utilizada por Oronteus Phinaeus sugiere el uso de las matemáticas avanzadas. Además, la forma dada al continente antártico sugiere la posibilidad, si no la probabilidad, de que los mapas originales de fuentes fueron compilados en un tipo de estereográfica o nómica de proyección, que implica el uso de la trigonometría esférica. Estamos convencidos de que las comprobaciones realizadas por usted y sus asociados son válidas, y que plantean cuestiones muy importantes que afectan a la geología y la historia antigua, preguntas que sin duda requieren una mayor investigación. Le agradecemos que nos extienda la oportunidad de haber participado en el estudio de estos mapas. Los siguientes oficiales y aviadores ofrecieron su tiempo para ayudar a este capitán Lorenzo W. Burroughs en esta evaluación. El capitán Richard E. Cobalt, Q. Howard D. Menor, Sargento I. Clifton M. Lover, Sargento I. David C. Carter, TSGT James H. U, SSGT James L. Carroll, y aún C. Donner Revanse. Firma Lorenzo W. Burroughs, Capitán USAF, Jefe de la sección de cartografía, Octavo reconocimiento S. QDN técnica, SAC, Fuerza Aérea de la Base Westover, Massachusetts. Hasta aquí la respuesta de Burroughs. LaUCERA de la Base Westover, Gracias por ver el video.